Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de tumores cerebrales. Los tumores cerebrales, evidentemente, como cualquier otro tumor, son células, usualmente células madre, que se salen de control y que, por supuesto, empiezan a tener un crecimiento descontrolado, es decir, no regulado por factores externos a el tumor específicamente, y de ahí pueden tener ciertas consecuencias en la salud. Entonces, los tumores cerebrales o intracraniales van a ser más o menos el 2% de todas las neoplasias en adultos y el 15% de las neoplasias en menores de 15 años. Entonces, ya de aquí podemos ver que hay una pequeña disparidad en los adultos, digamos, grandes, en las personas grandes, vamos a tener que es una enfermedad más rara, menos frecuente en cuanto a neoplasias. Esto, por supuesto, también porque incrementan otro tipo de neoplasia a su frecuencia. Y entonces, en niños va a ser mucho más frecuente que tengamos tumores cerebrales. Ahora, los tumores más frecuentes que nosotros podemos encontrar adentro del sistema nervioso central o adentro del cráneo son las metástasis. El 50% de todos los tumores que encontramos en esta parte del cuerpo van a ser metástasis de tumores primarios en otro sitio, principalmente de cáncer de pulmón, de cáncer de mama y melanoma. Por supuesto, siendo la metástasis, empezando el cáncer primario en otro órgano y después invadiendo el sistema nervioso central y teniendo un mal pronóstico a corto plazo, debido a que son usualmente tumores muy agresivos y que son resistentes a muchos tipos de tratamiento o a todos los tratamientos. A estos los conocemos como tumores secundarios, porque no empiezan el sistema nervioso central e intracraniales, sino que empiezan en otro sitio y de ahí migran. Cuando hablamos de tumores primarios, vamos a tener, por supuesto, que estos crecen de las células madre que están dentro del sistema nervioso central, que ahí, por supuesto, tenemos de células gliales, que son de los más frecuentes. Ya hablamos con mucho detalle de las células gliales en un video pasado, de células gliales, les dejo enlace en la parte de arriba. Ahí encontramos astrocitos, oligodendrocitos, podocitos, etcétera, etcétera. Entonces, esos son tumores o las células madre que dan lugar a esas células diferenciadas, son las que adquieren las capacidades para hacer un tumor. También tenemos de las células madre de las meninges, de todos los vasos o de todas las estructuras meningias. De estos, los más comunes van a ser justamente estos meningios. Ahora, dentro de los tumores primarios, ya vamos a dejar las metástasis de lado. No vamos a volver a mencionarlas en este video, pero vamos a tener que pueden ir desde tumores bien diferenciados y, por lo tanto, poco agresivos y poco invasivos en términos generales. Estos siendo los meningiomas, que como ya mencionamos, son los más frecuentes de todos los tumores primarios del sistema nervioso central. Los segundos más frecuentes van a ser los gliomas, que justamente provienen de las células gliales, de células madre de células gliales. De nuestros son los segundos en frecuencia y aquí en los gliomas tenemos algunos más diferenciados y, por lo tanto, de mejor pronóstico y menos agresivos. Tenemos otros mucho más agresivos, como el glioblastoma multiforme, que es mucho más cabrón que los otros que estábamos mencionando. Además de los meningiomas y los gliomas que ya mencioné, vamos a tener siete tipos más de tumores cerebrales primarios. Aquí tenemos los astrocitomas, que el glioblastoma multiforme sería un tipo de astrocitoma. Cranofaringioma, vamos a tener ependimomas, tumores germinales, meduloblastomas, oligoastrocitomas y oligodendrogliomas. Estos son los tipos más frecuentes de tumores cerebrales. Hay algunos otros como linfomas primarios del sistema nervioso central, pero estos serían los más frecuentes. Ahora, ¿cuál es el principal factor de riesgo para tener un tumor primario del sistema nervioso central? Básicamente es algo que hace que nuestras células madre, que están aquí adentro, sufran daños a su ADN con el proceso que ya hemos visto en qué es el cáncer. En el video de qué es el cáncer, platicamos toda la transformación de célula normal hasta célula cancerígena. Les dejo también enlace en la parte de arriba. Lo mismo va a pasar en sistema nervioso central. Ahora, como es difícil que las cosas entren y muten en el sistema nervioso central por la barrera de mantoencefálica, el principal factor de riesgo, el más conocido de todos, es la radiación ionizante. Personas que están muy expuestas a rayos X, rayos gamma, a través de tomografías, de lo que sea, van a tener un riesgo mucho mayor de presentar este tipo de tumores primarios del sistema nervioso central o tumores intracraneales. Hay algunos otros, algunos químicos, algunos productos, etcétera, pero no está bien demostrado y por eso no lo menciono en este video. El otro factor de riesgo que es clarísimo son los síndromes genéticos que van a llevar a que haya mutaciones en todos lados. Ahí tenemos algunos muy frecuentes, como por ejemplo, la neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2, la esclerosis tuberosa, Von Hippelindau, Lifraumeni, entre otros. Todos estos, X-Fragil, todos estos pueden llevar a mutaciones en todos lados. Entonces, son tumores o son síndromes que se asocian a muchos tipos de cáncer en una misma familia o a veces en una misma persona. Y por supuesto, también pueden dar lugar a tumores con más frecuencia intracraneales. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando ya tenemos un tumor? Por supuesto, podríamos dividirlo entre los que crecen muy rápido y los que crecen despacito, pero básicamente tenemos dos tipos de síntomas o de signos. Tenemos signos y síntomas focales, es decir, donde está metido mi tumor va a irritar esa área y por lo tanto va a afectar su función. En los síntomas focales, pues tenemos una gran variedad, dependiendo de dónde estén. Si lo tenemos en la parte frontal, pues puede afectar el juicio del raciocinio. Si lo tenemos en la parte occipital, pues entonces ya no vemos bien. Si lo tenemos en alguna otra parte de la corteza, puede causar irritación local y entonces que el paciente tenga convulsiones, alteraciones de la memoria, si está en el temporal o también de algunas sensaciones. Entonces, pueden tener muchas manifestaciones si están en el temporal, etcétera, etcétera. Y vamos a tener también manifestaciones generalizadas y estas son usualmente por el efecto de masa. Mientras más grande es el tumor, pues entonces comprime otras estrategias, otras estructuras, perdón, cerebrales y puede llevar incluso a desarrollar hipertensión endocraneal. Esta hipertensión intracraneal, que es de nuevo por este efecto de masa, son manifestaciones generalizadas. Pueden dar datos muy inespecíficos como cefalea, vómito y náuseas. Y esta cefalea, vómito y náuseas son de los más frecuentes. Vamos a tener también alteraciones de la memoria, podemos tener crisis convulsivas también, simplemente por este efecto de masa generalizado. Cambios en la personalidad, alteraciones visuales, déficit sensitivo o motor, perdida la función de alguna otra estructura cerebral. Pero luego ahí es más difícil diagnosticarlo dónde está la lesión, porque estamos teniendo que todo el cerebro está siendo comprimido y por lo tanto puede dar afección en cualquier otro sitio del sistema nervioso central. Y la característica es que cuando el efecto es por masa, por este crecimiento de la bola que tenemos metida en el cráneo, vamos a tener que todas estas manifestaciones, principalmente cefalea, náusea y vómito, van a verse más afectadas o van a aumentar su identidad, su intensidad. Cuando tenemos cambios de posición o de que nos paramos, nos sentamos, nos acostamos muy rápido con la maniobra de valsalva, que también cambia la presión intracranial y esto lo aumenta, entonces empeora las manifestaciones. Y también, especialmente en la noche y en la madrugada, van a verse más intensas estas manifestaciones. Hablando también específicamente de la cefalea, que es muy frecuente en los pacientes, la mayoría de los pacientes, más de la mitad tienen cefalea, cuando nosotros administramos la terapia habitual, es decir, un antiinflamatorio no esteroideo, va a presentar una reducción, sin embargo, no desaparece y va a ser una cefalea progresiva. Es decir, conforme pasan los días o semanas, cada vez es más intensa, por supuesto, porque tenemos un mayor volumen en este tumor cerebral que estamos presentando. Ahora, dentro del abordaje que tenemos para estos pacientes, por supuesto, va a ser la exploración neurológica completa para encontrar estos datos de focalización o también de generalización. Y aquí, desde la exploración del sistema somatosensorial, del sistema motor, del cerebelo y la coordinación, etcétera, incluso de los ojos, porque pueden llegar a causar diplopia, especialmente cuando comprimen todos estos pares craneales encargados del movimiento de los ojos. Es importante también siempre explorar el fondo de ojo, porque el papiledema puede ser un dato de hipertensión intracranial y puede ser que no podamos realizar punciones lumbares, que no siempre se realizan para este tipo de patologías de este nervio central, pero si la queremos usar y tiene hipertensión, pues eso puede llevar a que se hernie el paciente cuando yo le hago la punción. Entonces, siempre checar papiledema o fondo de ojo en estos pacientes. Pero después de la exploración y la historial y todo lo demás, va a ser esencial que nosotros obtengamos un estudio de imagen del sistema nervioso central. Para eso tenemos varias opciones. Por supuesto, la tomografía, que la tomografía computada es buena porque rápida, sin embargo, no es tan específica. Entonces, no siempre es la más recomendable. Y la resonancia magnética. De la resonancia magnética, varias de sus modalidades con gadolinio, es decir, medio de contraste, pero también la tractografía de difusión para ver los componentes que están dentro de este tumor. La resonancia es el estudio más específico. Entonces, muchas veces es el indicado. Y también va a ayudar mucho en la planeación quirúrgica. El hecho de ver los bordes, el hecho de ver la estructura del tumor e incluso el hecho de poder evaluar la circulación sanguínea hacia el tumor, van a permitir que se planee la cirugía, si es que se puede operar. O si el tumor está en un sitio que es demasiado profundo, que no es fácil de alcanzar y voy a generar mucho daño, entonces decir que no se va a operar. O si está en una de las zonas llamadas elocuentes, es decir, donde está el habla o donde está alguna función muy importante que con poquito daño puede destruir completamente una función cerebral. Puedes también decidir si vale la pena operar o mejor no operamos ese tumor y solamente damos radioterapia o quimioterapia para disminuir el volumen y mejorar la calidad de vida. Ahora, además de estas estrategias, de nuevo siendo la resonancia magnética, realmente la más importante, vamos a tener otras como el PET, que el PET es inyectar glucosa radioactiva y ver a dónde se va de nuestro cerebro. Esto permite encontrar, uno, zonas metabólicamente muy activas del tumor para ver qué tan agresivo es. Un tumor más benigno va a captar mucho menos el PET, pero también checar qué partes de la corteza principalmente son metabólicamente muy activas para no dañarlas, de nuevo, en esta programación o planeación de la cirugía. Hay algunas otras, pero no me voy a meter mucho en detalles de imagen. Finalmente, también la neurofisiología transoperatoria. Cuando ya estamos abriendo el cráneo y vamos a extirpar el tumor, es una buena estrategia, en términos generales, tener mapeada la estructura cerebral que vamos a estar interviniendo a través de, literal, electrodos que me digan qué tanta actividad tienen, para que cuando yo voy operando y cuando quite el tumor, yo pueda ver qué tanta función le estoy dejando a ese paciente y tener mucho cuidado, especialmente en estas áreas de alto cuidado, elocuentes o que puedo yo dañar fácilmente. La neurofisiología transoperatoria y también antes y después de la cirugía va a ser muy importante en el abordaje de estos mismos pacientes con tumores cerebrales que decidimos si operar. La cirugía es principalmente la terapia que puede curar los tumores cerebrales, pero como dijimos, no todos los tumores son operables. Para los que no se pueden operar o cuando ya lo operé y quiero darle más tratamiento porque es un tumor agresivo, la segunda indicación es la radioterapia, por supuesto, meter radiación a través del cerebro con el daño que puede llegar a causar la radiación y también la quimioterapia. No me voy a meter mucho en estos detalles, solamente para que conozcan que estas son opciones terapéuticas que vamos a tener en algunos pacientes. Ahora, además de la cirugía, que es el tratamiento entre comidas curativo muchas veces, aunque también puede ser paliativo y también me sirve para tener una muestra al tumor y entender qué tumor es exactamente, o si es combinación, etcétera. De la radioterapia y quimioterapia voy a tener también tratamientos adyuvantes. Es decir, si el paciente está teniendo un edema vasogénico que es frecuente con un tumor, es decir, irrita y entonces el vaso sanguíneo que está juntito está todo inflamado y entonces aumenta el volumen intracerebral, yo puedo dar esteroides, principalmente de hexametasona que me va a ayudar a disminuir ese edema vasogénico que yo tengo asociado a un tumor. También si el paciente tiene epilepsia o tiene convulsiones, pues yo le doy un antiepiléptico, me he usado la carbamazepina o el hebetiracetam y entonces yo controlo esa epilepsia, esos focos epileptogénicos o esas crisis convulsivas y el paciente ya no tiene esas crisis. De las demás manifestaciones, por supuesto, si el paciente tuviera dolor o tuviera alguna otra cosa, ya hay tratamientos específicos para esas otras complicaciones, aunque los más utilizados son los esteroides como hexametasona y los anticonvulsivantes como la carbamazepina y el hebetiracetam. Ahora, en cuanto al pronóstico, es decir, si yo tengo un tumor cerebral que también me va a ir, depende mucho de qué tumor cerebral tenga y qué características posee ese tumor cerebral, ya creamos que hay unos muy agresivos y otros que son bastante benignos, lo operas y con eso queda completamente curado el paciente. Dentro de los datos que me van a dar este pronóstico, tenemos la histopatología, es decir, qué tan diferenciado o no diferenciado, mientras más diferenciado el tumor y mientras esté en una zona que es más fácil operar, pues mejor es el pronóstico de esa tumoración. El segundo es la edad del paciente, por supuesto, mientras más joven esté el paciente y mejor estado funcional, menos comorbilidades, pues también mejor es el pronóstico, siendo menores de 60 años cuando les va mejor. El tercero es la extensión del tumor una vez que nosotros lo quitamos, es decir, si nosotros lo quitamos absolutamente todo el tumor, el pronóstico es mucho mejor. Si solo logramos quitar la mitad o un cuarto, pues entonces el pronóstico es mucho peor. La localización, que es lo que ya platicábamos, si es una estructura difícil de accesar o elocuenta, entonces el pronóstico es malo porque no lo vamos a poder quitar completamente. Y si lo quitamos, pues el paciente va a quedar con secuelas mucho más severas. El estatus funcional neurológico, es decir, qué tan afectado está el cerebro de manera basal con ese tumor y esto se estima con la escala de Karnovsky. Más o menos más de 70 es un mejor pronóstico para la recuperación o el, digamos, el seguir con la vida de este paciente. El hecho de que sea una metástasis ya de entrada le da un muy mal pronóstico a mi paciente. El hecho de que lo opere y tenga una recurrencia de ese mismo tumor también es de mal pronóstico. El hecho de que ese tumor no sea tan grande o no tenga necrosis dentro del tumor también hace que sea de mejor pronóstico. Y finalmente ciertas mutaciones pueden dar un mejor o un peor pronóstico. Entonces finalmente, qué nos podemos llevar de estas perlas si tenemos a un paciente que tuvo un factor de riesgo como exposición a terapia ionizante o rayos X o rayos gamma y que de pronto sin ninguna explicación empieza con crisis convulsivas o con manifestaciones neurológicas focales y después con manifestaciones neurológicas generalizadas. Es un mal pronóstico. Hay que, digamos, nos preocupamos por eso. Lo mandamos con un especialista, un neurólogo, un neurooncólogo o un neurocirujano. Le van a hacer una exploración neurológica completa y le van a pedir estos estudios de imagen y con eso se determinará cuál es el siguiente paso. Si sí tiene un tumor, la cirugía o cirugía más radioterapia y cirugía más quimioterapia o cuidados paliativos, que también podrían ser cirugía, solo no quitando completamente el tumor, siendo una cirugía más leve. Y por supuesto, de ahí nos podemos dar una idea del pronóstico. De nuevo, esta es una visión muy general de los tumores cerebrales. Para nada, esto es todo el tema completo. Si quieren que hablemos de algún tumor en particular o que entremos más a detalle de algún tema, déjenme en los comentarios qué les interesa que habláramos de este tema o de algún otro. Muchísimas gracias a todos los miembros que nos apoyan, no solamente con la suscripción y compartir los videos. Hay algunos miembros que incluso se suscriben a Patreon o en YouTube para apoyarnos con una donación mensual. Muchísimas gracias a ellos. En esta ocasión quiero agradecer especialmente a José Celarayan, a Andrés Castañeda, a Mario Eugenia y a Armando Acuña. Realmente nos ayudan muchísimo con la generación de este tipo de contenido. Y bien, con esto terminamos el video de hoy. Espero les gustara y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.